muy buenos días a todos hoy estamos aquí en un nuevo videoblog y son las 5 de la mañana por eso estas ojeras de pan de encelo que tengo y estoy que voy a coger justo ahora un taxi abajo porque hoy es un día especial para mí porque me va a recibir a mí y a toda la promoción de ingenieros de camino de este año el rey en zarzuela así que ahora voy a coger un tren hacia madrid pasaré allí el día y volveré no tengo mucho tiempo para hablar porque voy un poquillo tarde como tarde en tomarme el café que me estoy tomando así que me lo voy a tomar y os iré mostrando las cosas que vayan pasando a lo largo del día y de lo que queda de semana que empezaba a grabar el blog bastante tarde porque estamos muy ajetreado así que nada vamos con ello que hoy va a ser un buen día ah 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 ya hemos estado ahí con el rey muy apañado muy amable y muy guapo según toda la chica y ahora vamos a comer estamos aquí una reunión de toda la promoción y os voy a ir enseñando la comida y ya os contaré cómo ha ido lo del rey más profundamente cuando llegue a mi casa. Muy buenas, pues ya estamos aquí de nuevo en Sevilla y os voy a contar un poco lo que ha sido la historia con el rey. No sé si podré poner las imágenes porque no sé si tendrán copyright pero vamos, voy a contaros la experiencia. De todas maneras, si tienen copyright podéis verla en el canal de YouTube de la Casa Real, que según me han dicho tiene uno, yo no estoy muy seguro de eso. Bueno, lo primero es que me levanté a las 5 de la mañana como os mostré, cogí un taxi que me recogía en la puerta, cogí el tren y llegué allí a Madrid. Ya en Madrid fuimos al ministerio que es donde habíamos quedado toda la promoción y la verdad que una gran alegría veros a todos. Espero que estéis viendo el vídeo, así que un saludo. Y bueno, una vez allí, pues como nos habíamos tenido que organizar los coches de manera muy ordenada, es decir, teníamos que ir X personas en X coches y teníamos que haberlo dicho eso a la Casa Real antes, pues nos montamos cada uno en su coche y fuimos hacia allá, que era por una entrada que se llamaba Somonte. Allí en la puerta esperamos, nos hicieron lo típico, sacaron los perros, nos limiaron los maleteros, luego estuvimos esperando y hasta que vino un coche que fue el que nos dirigió a donde teníamos que ir. La verdad es que los patios de aquello, que supongo que es la Casa del Rey, eso era básicamente como mi pueblo entero. Además, había una carretera que sería de algo más de 3 kilómetros y alrededor era todo campo y iban apareciendo ciervos y todo eso. Bueno, que eso sí lo habréis podido ver en las imágenes. La verdad es que a mí me gustó bastante ya la entrada. Se cautiva, se podría decir. Luego pues ya llegamos a la casa, entramos y había allí gente de protocolo que nos explicó cómo iba a ser todo y básicamente fue a entrar, nos lo explicaron, luego estuvimos esperando en una sala y por el orden que habíamos quedado en la promoción teníamos que ir saliendo, darle la mano al rey, pasar por su izquierda y colocarnos para una foto de grupo. Después de hacernos la foto de grupo, nos colocamos en un corro y ya estuvimos hablando con el rey ahí personalmente, todo. Y la verdad es que yo me lo esperaba mucho más serio, más protocolario y todo, pero es como una persona normal. Así que, bueno, es que es una persona normal en realidad, solo que nosotros la hemos llamado rey. Y sabe bastante, bueno, o sabe bastante o se había preparado bastante porque nos dijo cosas que a mí me sorprendían que conocía de nuestra profesión. Y poco más que contar, la verdad, luego ya nos fuimos a comer con toda la promoción. El rey no vino, por desgracia. Había estado bien que viniese a comer porque habríamos comido bastante mejor. Pero muy buena la comida y un placer veros a todos. Ayer además dormí 4 horas, así que hoy para compensar he dormido más o menos 11 horas, 11 horas y media. Y nada, hoy no hago ayuno intermitente y voy a ir ahora a entrenar después de editar un vídeo que tengo que editar, que es el de la semana pasada, voy con bastante atraso. Y como no hago ayuno intermitente, pues estamos aquí con el clásico desayuno y además un descafeinado con leche. Con las tazas mágicas de Super Mario. Bueno chavales, pues ya vamos acabando el vídeo y aprovechando que creo que por el título de este vídeo puede ser que lo vea mucha gente que no es deportista o que directamente no le gusta este estilo de vida. Quiero hacer una reflexión y es que el otro día estuve hablando sobre este tema de la gente que quiere empezar a hacer deporte pero o empiezan, están muy poco tiempo y lo dejan o directamente no empiezan. Y básicamente yo pienso que el motivo principal por el que pasa esto es la motivación para hacer el deporte. Que no la buscan en el sitio adecuado. Es decir, la gente piensa que para estar sano o para tener para tener un cuerpo bueno, lo que tiene que hacer es ir al gimnasio. Y a lo mejor no les gusta ir al gimnasio. Es decir, solamente van al gimnasio porque quieren tener cuerpo para enamorar a su vecina del segundo o porque quieren tener los abdominales marcados en el verano. Pero no están disfrutando cuando van al gimnasio. Eso sería una motivación extrínseca. Sin embargo, lo que hay que buscar es que lo que hacemos nos guste. Es decir, que yo creo que hay que hacer deporte pero no obligatoriamente tiene que ser el gimnasio. Si a ti no te gusta levantar pesas, puedes fácilmente ponerte a correr una maratón, jugar a fútbol, jugar a la petanca, aunque esto no lo considero tan deporte, pero bueno, algo es algo. O puedes hacer cualquier otra cosa. Así que en definitiva, se trata de buscar una motivación intrínseca y no una motivación intrínseca. Disfrutar con lo que hacemos. Y bueno, podría enrollarme mucho más, pero la verdad es que estoy poco inspirado hoy, así que no me voy a enrollar. Y nada, aquí acaba el vídeo. Dadle al like, suscribíos, etc. Un saludo y a seguir creciendo.